Y mi sabroso de sol, salve el pueblo que incrépido y fuerte, a la guerra a morirse el sol. Mando en México el reto de muerte, sus cadenas de clavos volvió. Mando en México Mando en México el reto de muerte, sus cadenas de clavos volvió. Mando en México el reto de muerte, sus cadenas de clavos volvió.